Música Como cada 25 de noviembre, el gobierno de la comunidad autónoma ha llevado a cabo un acto institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este caso ha tenido lugar en el municipio guadalajareño de Azuqueca de Henares y se ha vuelto a celebrar bajo el lema Tú Puedes Ayudar, como llamamiento a la capacidad de la sociedad para hacer frente a este tipo de violencia. El presidente regional, Emiliano García Page, que ha presidido el evento, ha reconocido la labor de quienes trabajan desde el servicio proactivo. Y por eso quiero hacer un acto de reconocimiento, de verdad, lo digo con orgullo, a quienes desde el servicio proactivo, positivo, casas de mujeres maltratadas, casas de acogida, servicios y red de atención. Tenemos, para que lo sepáis todos, la red de centros de atención a la mujer más grande de España. Nos faltarán otras cosas, pero esto no. Esto no nos falta. Esto no nos falta. Y esa es una decisión. Eso es una voluntad. El presidente regional ha lamentado los insultos dirigidos a la ministra de Igualdad y ha tenido unas palabras para todos aquellos que los profesan. ¿Saben lo que les digo a todos los radicales, a todos los violentos? Algo que ya decía Marco Aurelio. La mejor venganza contra los radicales, contra los violentos, contra el machismo más violento, y el no tanto, pero el más violento, la mejor venganza contra los radicales y los violentos es no ser como ellos. Esa es la mejor venganza. García Page también ha aprovechado para pedir unidad institucional y ha expresado que no entiende por qué el Partido Popular de Paco Núñez ha votado en contra de la declaración institucional contra la violencia machista que este jueves se llevaba a las cortes regionales. No encuentro motivo ninguno, ninguno, para que un simple documento que hemos firmado todos los años, todos los partidos en esta región, que básicamente dice lo mismo, un documento que dice este año lo mismo que el pasado, este año no haya podido ser planteado por unanimidad. No, no lo entiendo, no lo entiendo, pero no me voy a quedar en eso. Solo les pido una cosa, y a los más jóvenes sobre todo, siempre que vuestras metas sean mucho más grandes que vuestros miedos. Muchísimas gracias. El Partido Popular, por su parte, justificó su negativa a votar a favor de esta declaración institucional con motivo del Día Internacional que hoy tiene lugar en la entrada en vigor de la llamada Ley del C.S.C. Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar. El acto institucional en Azuqueca de Henares contó con la actuación del cantautor Marwan, públicamente comprometido en la lucha contra la violencia machista, y en él se premiaron a cinco centros educativos de la región y se otorgaron reconocimientos especiales a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su trabajo constante frente a la violencia de género. Del mismo modo, García Page hizo entrega de un reconocimiento a la magistrada de Juntado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, Sira García Domínguez. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, presidía en las puertas de la institución el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un evento, ha recalcado, que no debería producirse año tras año. La sociedad no deberíamos permitirnos tener que reunirnos para reivindicar algo tan esencial como es la vida, la libertad, la seguridad, en definitiva, la igualdad. Gutiérrez aprovechó la ocasión para pedir unidad. La unidad de todas las fuerzas políticas, la unidad de toda la sociedad para acabar reivindicando el fin de esta lacra social que es la violencia machista. Son 1.171 personas desde que existen registros, 1.171 mujeres asesinadas a manos de sus maridos, parejas o exparejas. La violencia mata y nosotros tenemos la obligación de estar juntos para evitar que eso siga sucediendo. Haciendo hincapié en los representantes públicos, el presidente de la Diputación recordó que son ellos los primeros que deben dar ejemplo y dejar a un lado la crispación para volver a la normalidad y la sensatez. Somos el ejemplo en el que mucha gente se mira. Me parece absolutamente deplorable las cosas que suceden o que están sucediendo últimamente en las instituciones, los parlamentos nacionales, los regionales, los provinciales, los ayuntamientos. Otro de los mensajes lanzados esta mañana por Álvaro Gutiérrez fue para aquellas mujeres que sufren este tipo de violencia. No están solas, estamos con ellas, debemos estar con ellas. Las fuerzas políticas, las instituciones, los gobiernos, las administraciones, la seguridad, la sanidad, todos estamos con las mujeres. Tras el minuto de silencio acordado por la Junta de Portavoces en recuerdo de todas las mujeres asesinadas, tomaba la palabra la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez, para leer la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en 2013. Asesinadas por ser mujeres. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos. Debemos seguir trabajando para que no falte ni una más por un 25 de noviembre libre de violencia de género y porque estemos todas el 25 de noviembre próximo. Gracias. Los gobiernos locales también han llevado a cabo diversos actos en repulsa de la violencia de género y en recuerdo de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En Burguillos de Toledo, por ejemplo, además de llevarse a cabo la lectura del manifiesto. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres protegiendo a las víctimas no es una opción, es una obligación. La jornada reivindicativa ha continuado con la lectura de un poema. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá que estará a mi lado con el mismo amor con el que yo estaré al lado suyo. Entre los actos se ha plantado el llamado Jardín del Buen Amor, consistente en la colocación de una serie de flores en la balconada del ayuntamiento, reforzando la visibilidad de la pancarta que se instala todos los años. Recordando a las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año y con la suelta de globos en su memoria, finalizaba este emotivo acto en Burguillos de Toledo. Este sábado a las 6 y media de la tarde se dará el pistoletazo de salida a la Navidad en la ciudad de Toledo con el encendido de la iluminación. El acto inaugural tendrá lugar en la plaza de Zocodober. Un año más se ha apostado por la tecnología LED con el objetivo de ahorrar energía. También, y persiguiendo el mismo fin, se acortarán las horas en las que estará encendida la decoración. El 80% de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia o abusos machistas. Son datos de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, que quiere denunciar esta situación. A través de una serie de formaciones destinadas a estas mujeres, desde la Federación quieren intentar solventar esta problemática. El Ayuntamiento de Toledo ha editado una guía de actuación contra la violencia sexual para concienciar a los jóvenes de Toledo en torno a la violencia sexual y machista. Esta herramienta digital se hará llegar al resto de centros de educación secundaria de la capital, además de estar disponible en la web del Ayuntamiento. El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará el próximo mes de diciembre los procesos selectivos más importantes de la historia que se hayan llevado a cabo en la comunidad autónoma, con un total de 5.900 plazas de empleo público correspondientes a los tres sectores de la Junta de Comunidades, que son Administración General, Sanidad y Educación. Los procesos selectivos se van a celebrar a lo largo de 2023. En la tarde de ayer, el presidente regional reconoció la labor de la bodega y almazara Virgen de las Viñas de Tomelloso, como ejemplo de institución con proyecto de futuro. Que gestionéis el presente, como a mí personalmente me gusta gestionar la vida y si me lo permiten también mi cargo. El jefe del Ejecutivo Regional hizo estas declaraciones en el Hotel Westin Palace en Madrid, donde ha tenido lugar la entrega de los premios de la edición número 21 del Certamen Cultural Virgen de las Viñas Bodega y Almazara de Tomelloso. Para García Page, la cooperativa Virgen de las Viñas es récord en todo lo que ocupa, en número de socios, en producción y también en cultura, ha afirmado. Agradeciendo a su vez que estén creando un emporio cultural en el que maridan el campo y el turismo. Junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, Emiliano García Page ha mostrado su deseo de que en pocos días se pueda dar la buena noticia de que salga adelante la financiación del Plan de Sostenibilidad Turística, que ha presentado el Ayuntamiento de Tomelloso. Lo estarán decidiendo allí, pero obviamente sin la tenacidad de Tomelloso y sin la cordialidad institucional que mostramos, todo hubiera sido básicamente imposible. Se ha llevado a cabo la rehabilitación en la CM9102 en Azuqueca de Henares y ha supuesto una inversión de 315.000 euros. Una obra de mucha importancia, porque como decía el alcalde, estamos hablando de casi dos kilómetros de travesía, una travesía que forma parte de la gran arteria principal de una de las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, por la que pasan más vehículos al día que por la autovía de los viñedos. Por lo tanto, imagínense el tráfico que esto soporta, el tráfico que supone la actividad y el movimiento de una ciudad en ebullición como es Azuqueca de Henares. El Gobierno regional ha llevado a cabo un total de 108 actuaciones en las carreteras de Guadalajara desde que el presidente García Paje asumió la presidencia del Ejecutivo Autonómico. Desde que Paje es presidente hemos llevado a cabo en la provincia de Guadalajara 108 actuaciones que si las comparamos con las tan solo 14 actuaciones que se llevaron a cabo en la legislatura entre el 2011 y el 2015 pone de manifiesto lo importante que es el que en los momentos difíciles no podemos mirar hacia otro lado. Hay que solucionar los problemas y precisamente en los momentos, si son difíciles económicamente, lo que no se puede hacer es cerrar el grifo de la inversión. Hay que redoblar esfuerzos, hay que apostar por una economía productiva. Las obras realizadas han tenido un plazo de ejecución de tres meses y han consistido en la rehabilitación del firme y el pintado de todas las señales viales. Hoy ha comenzado la gran campaña de recogida de alimentos que se destina a cubrir las necesidades básicas de alimentos de las personas y familias más desfavorecidas en España. Hoy estamos haciendo la gran recogida que se hace anualmente el último fin de semana de noviembre a nivel nacional. Estamos recogiendo alimentos para poder vivir con la recogida que hagamos más de la mitad del año que viene, para poder dar a nuestra gente. Lo hacen también aquí en Toledo. Este 2022 han diversificado la capacidad de ayuda con diferentes canales de donación. Vuelve la recogida física en tiendas y supermercados. También se podrá realizar aportación económica en caja y donar online. Posteriormente a la pandemia, como ya no fue físico, sino que fue virtual, la gente se retrajo un poco. A la gente le gusta dar el alimento, no dar el dinero. Y este año, que es un poco mixta, pues veremos a ver qué pasa. Tenemos sitios donde se puede coger alimentos y luego, por supuesto, sitios virtuales en todos los supermercados. Se puede donar en todas las cajas. Alimentos de primera necesidad son los más solicitados. Este año estamos solicitando aceite, leche y productos infantiles, básicamente. Luego, claro, pues legumbres cocidas, verduras, eso todo. Pero vamos, básicamente queremos productos infantiles, leche y aceite. Vamos, queremos, pedimos. Una recogida que se hace tras un año duro para el Banco de Alimentos. Duro, el año ha sido muy duro, sí, ha sido muy duro. Cada vez tenemos más gente que se apunta al banco y cada vez los alimentos hay que estirarlos más. Hay que repartirlos los mismos entre más gente. Quieren recaudar más de 3 millones de kilos en toda España, con una iniciativa que necesita nuestra ayuda. ¡Gracias!